En abril empezó la campaña antiripal, como todos los años, esa se extiende a lo largo de, te diría que hasta marzo se sostiene la vacunación. Para evaluar coberturas, en este caso, distinguimos distintas poblaciones. ¿Cuáles son las poblaciones destinatarias de lo que es la campaña antiripal? Tenemos niños de entre 6 meses y 2 años, en los cuales venimos avanzando con una buena cobertura. Sabemos que nos queda pendiente completar una segunda dosis en aquellos chicos que recibieron la vacuna a los 6 meses, porque la primera vez que uno se vacuna contra la gripe y es menor, menor de 8 años, es un requerimiento para tener buenas coberturas, buen porcentaje de inmunidad, aplicarse dos dosis separadas por un mes. Entonces muchas veces lo que pasa es que madre, padre o tutor realiza la primera dosis y después queda pendiente la segunda dosis. Se puede completar por más que haya pasado más de un mes. Esto a veces genera confusión. Uno habla de un intervalo, ese tiempo que tiene que pasar es el tiempo mínimo, no hay tiempo máximo. Así que nada, sabemos que eso, que estamos como a mitad de camino con una población grande. La otra población importante son mayores de 65 años, que este año venimos con un éxito tremendo. La verdad que se han vacunado más de los esperados. Es una población que se vacuna mucho en vacunatorios y también mucho en farmacia a través de PAMI. Pero bueno, este año hemos captado un montón de adultos mayores en los vacunatorios municipales. Por otro lado, distinguimos el personal de salud, que son los primeros que empiezan, que también eso fue con buena cobertura. Y después nos queda dos poblaciones más, que las divido un poco en función de la edad, que en realidad es de 2 a 64 años, dentro de los cuales distinguimos a la gente que tiene patologías de riesgo. ¿Qué patología de riesgo? Patología cardíaca crónica, patología respiratoria crónica, trasplantados, inmunocomprometidos, diabéticos. En esa población, los que son menores de 8 años, que generalmente son chicos con asma o con tratamientos respiratorios o alguna patología importante, hemos tenido buen acceso. De los 9 hasta los 64 años es más endeble. La cobertura no está en los porcentajes deseados. Así que nada, si bien estamos en pleno frío y los casos de Iripe ya están circulando, todavía la gente está a tiempo de vacunarse y hay vacunas disponibles. Así que nos invitamos a que se acerquen y también es la oportunidad de chequear el resto de las vacunas de calendario si están completas.